¿Sin planes para el fin de semana? Pues tomen nota, porque muchos municipios del Bajo Aragón histórico celebran San Blas y Santa Águeda, como por ejemplo la Cañada de Beritz, Cretas, Torrecilla de Alcañiz y Chiprana. En Albalate la primera gala anual de la Peña Taurina, llenando horra el proyecto de bufandas solidarias, que realizará una charla sobre la enfermedad de la esclerosis múltiple en el Parque de la Solidaridad. En Alcañiz se estrena la película documental Insolencia en el Liceo y el domingo habrá una recogida de alimentos para los refugiados de Grecia. Estos son los actos que los esperan este fin de semana. Salgan a la calle y disfrútenlos y sobre todo sean felices.